Usualmente, al hablar de códigos de programas de computadoras, se piensa en películas donde se ve una pantalla llena de unos y ceros con una persona tecleando un montón de cosas que parecen no tener sentido, pero en realidad esto no es así. En este video te mostraré qué es un lenguaje de programación con tipos y un par de ejemplos. Así como el inglés y el español son lenguas que usamos para hablar con personas, un lenguaje de programación es tal como una lengua pero para hablar con una máquina. Existen muchos y de varios tipos, pero vamos a concentrarnos en los tipos por su nivel, y es que así como existen lenguas raíz como el latín, que originan a muchos idiomas modernos, en la informática ocurre similar. Hay lenguajes de programación de bajo nivel como Assembler que seguro no tendrás que aprender, pasando a otros como C, C++ y los de más alto nivel como Javascript o Python, pero al final la máquina solo entiende esto. Así que debe haber un proceso que convierta esto u otro a algo entendible por la máquina, míralo en el siguiente video del diccionario. Mientras, comenta qué lenguajes de programación has conocido u oído en conversaciones. Dale like a este video si te ha gustado y suscríbete al canal para ver más contenido como este. Hasta la próxima.